Doggy Spencer, the dog of God, man, the warriors, dice, una relación con Dios a través de la oración, yo, yo, dice, Una relación con Dios a través de la oración, necesitamos todos para una vida mejor, una relación con Dios a través de la oración, do it now, right now, do it now, God is the flow, oye bro, para renovarte y transformar tu corazón, restaurador de las veredas soy, predicando la palabra voy, salvaguardando almas como misión, pensamiento en Dios de visión y toda su voluntad en el cielo y en la tierra es acción, por los siglos de los siglos hasta tiempo indefinido, Todo lo que venga, que sea bienvenido, me siento bendecido, ya no estoy más deprimido, le entregué mi corazón y mis deseos ha cumplido, más que pedir hay que agradecer, como le arrebato esta alma al diablo con su poder, me cansé de perder tanto tiempo en sufrimiento, pero ahora sé que vivo mi mejor momento, y es que presiento, que serás por siempre mi sustento, desde que corría tu encuentro, siento tu espíritu santo invadiéndome por dentro, tan adentro de mi ser, que no me ha dejado fallecer, para que volver atrás si tu me das la paz, solo sé que quiero de ti cada día más y más, Necesitamos todos para una vida mejor, una relación con Dios a través de la oración, Do it now, right now, una relación con Dios a través de la oración, Necesitamos todos para una vida mejor, una relación con Dios a través de la oración, Do it now, right now, do it now, The Holy Spirit in the Neighborhood Que se extienda está en tus manos En la vida todo no es dinero Jesucristo es más necesario El que por ti la vida dio en el Calvario Este mundo lo humilló, lo escupió Sabiendo que era nuestro único Salvador Pero aún así es el que tiene más valor Pues enviado del cielo fue Llamado para vencer a Satanás Y todo mundo fue el que dieron por debajo de sus pies Solo en él voy a creer Por él vive mi fe Firme me mantendré confiado, no temeré Dios manantial de agua cuando tengo sed Vivo de la palabra, él siempre se mantiene fiel Yo, 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 dice Necesitamos todos para una vida mejor Una relación con Dios a través de la oración Do it now, right now Una relación con Dios a través de la oración Necesitamos todos para una vida mejor Una relación con Dios a través de la oración Do it now, right now Do it now, right now Yo, Donnie Spencer Dice Live with Scrappy Yo Una relación con Dios a través de la oración Necesitamos todos para una vida mejor Una relación con Dios a través de la oración Do it now, right now Una relación con Dios a través de la oración Necesitamos todos para una vida mejor Yo